Rafael Correa defiende la hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair frente a críticas y acusaciones de corrupción. En una reciente serie de tweets, el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, ha salido en defensa de la hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair, destacando su rol crucial en la mitigación de la crisis energética que vive hoy el Ecuador. Correa refutó las críticas y acusaciones de corrupción, a menudo dirigidas por la oposición a su gobierno, calificándolas de infundadas y malintencionadas. Vamos a Coca-Codo Sinclair. La central es propiedad de ese leque, está en operación desde el año 2016. Es una central que tiene recepción provisional y este año 2023 ha roto varios récords históricos. Ha generado aproximadamente el 30% de la demanda que requiere el país, más de 7.500 millones de kilovatios hora, 7.500 millones de kilovatios hora. Ha generado aproximadamente 50 mil millones de kilovatios hora desde que está operativa, 50 mil millones de kilovatios hora. Para tener una idea, el país consume cada año 28 mil millones de kilovatios hora, 28 mil millones de kilovatios hora. Coca-Codo Sinclair ha aportado aproximadamente con dos años de la demanda del Ecuador. Y esto es una casualidad, señores asambleístas, de que Coca funciona así porque hay agua. No funciona porque hay una administración, o hubo una administración seria, porque hay gente comprometida, porque hay niveles de excelencia en la operación y el mantenimiento. Ese es el resultado de una excelente operación y mantenimiento. Estos son los resultados de Coca-Cola Sinclair. 7.500 millones de kilovatios hora generado. Récord de producción. ¿Qué se ha dicho aquí históricamente? Que Coca-Cola Sinclair no genera ni 500, ni 500 megavatios. Ahí están las pruebas. 1.440 megavatios. 1.440 megavatios ha generado Coca-Cola Sinclair. Sigamos. Todas las ocho unidades que comprenden esta central están disponibles, lo cual no quita, señora Presidenta, porque íbamos a decir la verdad, de que es una central que tiene dificultades. Estamos un arbitraje internacional con el contratista Sino Hidro y que obviamente Selec ha interpuesto ese arbitraje señalando un resarcimiento de 580 millones de dólares. Es la forma como se trabaja por el país, no hablando. Yo soy un técnico, yo soy un gerente y los gerentes hablamos por los resultados, no por los lamentos ni los lloros. Ahí está, señora Presidenta, es el histórico de los niveles de aporte de Coca-Cola Sinclair durante el año 2023. El mayor nivel de generación fue el mes de junio, 803 millones de kilovatios hora. Y aquí están los valores, digamos, de generación, 29 millones de kilovatios hora el día 21 de julio. Récord mensual el mes de junio, 800 millones de kilovatios hora. Récord anual a noviembre del 2023. Puede ser mayor porque todavía no se acaba el año. 7 mil 272 millones. La potencia máxima el 27 de noviembre, 1 mil 444 megavatios. Así que bienvenidas y conozcan este activo de Selec. Ya no estaré yo, señora Presidenta, para invitarles, pero quienes estén van a poder establecer lo bueno, lo malo y lo feo que tiene el sector eléctrico. En sus declaraciones, Correa señaló a Coca-Cola Sinclair como un ejemplo de las mentiras perpetradas por sus opositores, mencionando acusaciones pasadas como el supuesto sobreendeudamiento y los sobreprecios en proyectos durante su administración. Con énfasis, declaró, nos han robado dos pilares del desarrollo, el imperio de la ley y la verdad, refiriéndose a cómo las críticas han distorsionado la percepción pública de su gobierno y que hoy está más que nunca como un ejemplo a nivel internacional. Utilizó el hashtag, numeral, los corruptos siempre fueron ellos, para cerrar su alegato. ¿Qué hubiera pasado con el país si ahora no tendríamos Coca-Cola Sinclair? Coca-Cola Sinclair es la central más grande del país. El aporte de este año 2023, ya lo he señalado en cifras, ha sido un apoyo y un soporte extraordinario. De haber demostrado al país de manera fehaciente que esa central sí puede producir 1.450 megavatios. Roto los récords de generación, el mes de junio, roto el récord de producción desde el año 2016. Esto no es casualidad, pues, señora presidenta Pamela Aguirre. En ingeniería, en la industria eléctrica, las cosas no suceden por los buenos deseos. Es resultado de una administración responsable, Coca-Cola Sinclair es operada y mantenida por técnicos nacionales. Para asegurar que ese asambleista Aguirre, de que ese proyecto, que ya no es proyecto, es una central, dure los 50 años de vida para los cuales está previsto una central de ese tipo. Puede ser un aporte extraordinario y aspiro que lo siga haciendo en los meses siguientes. Coca-Cola no tiene un embalse, por lo tanto, se utiliza el agua con la que existe disponibilidad inmediata. Y Coca-Cola es la planta que nos está dando el 26% de energía eléctrica actualmente al país. Por otro lado, Santos Albite, exministro de Lazo, recientemente ha admitido un error en sus cálculos relacionados con las negociaciones energéticas entre Ecuador y Colombia. Esto siguió a las revelaciones de la ministra Robo sobre los pagos excesivos que Ecuador realiza a Colombia por energía, lo que parece validar alguna de las afirmaciones de Correa sobre manejos ineficientes y posibles malversaciones en la administración actual. Quizás asumí que iba a pasar lo mismo en esta crisis. Me equivoqué, porque Colombia también entró en crisis y no nos vendió la energía. Primero no nos quiso vender, tuvo que ir el presidente de la República a pedirle al doctor Petro y nos quedó vender solo hasta diciembre. Quiero acordarle al país, cuidadito, en enero estamos, estamos con una, ahorita creemos que ya se está terminando el problema de los apagones, pero en enero si nos quita Colombia estamos bregados, no dos horas, sino serán cuatro horas de apagones. Quizás, repito, me confié en que Colombia iba a asmismo a vendernos gran cantidad de energía y a un precio conveniente. Calcule mal, es un error humano y todo indicaba, pero también todo ministro y la ministra actual será presa de este sistema estatista. En resumen, este intercambio de acusaciones y defensas resalta la complejidad y la polarización en la política ecuatoriana, especialmente en lo que respecta a proyectos de gran envergadura como la hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair. Mientras Correa reivindica su legado y desafía a sus críticos, la admisión de Alvite podría ser, de Santos Alvite podría ser indicativa de una necesidad de mayor transparencia y revisión en la gestión actual del sector energético del país. No olvides poner tu dedito y darle like a todos nuestros videos.